Gracias, buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de mi coordinador de bancada, en representación de mis compañeras y compañeros, queremos externar que, si bien nos ha ido, la verdad, que de manera positiva con el trabajo de nuestro presidente, nos guste o no nos guste, simpaticemos con él o no, seamos de los partidos de la coalición o no, creo que Quintana Roo se ha visto beneficiado de manera increíble con todo el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ha cumplido, y creo que ha cumplido más de lo que se prometió en la campaña presidencial. También es importante mencionar que, si bien este tema del estímulo se ha estado trabajando, tal vez a manera lenta, en lo que quisiéramos, sobre todo los habitantes de nuestra capital del Estado, creo que la justificación de urgente y obvia resolución no la encuentro congruente, puesto que expresa en esta iniciativa que nos hizo llegar la compañera, que es en virtud de los tiempos de definición fiscal a nivel federal, lo cual, pues, entendemos que ya están agotados. Yo creo que sería mucho más eficiente que esta iniciativa se pueda discutir en comisiones y nutrirla, ya que todos los que estamos integrando esta decimoséptima legislatura tenemos el interés de que le vaya bien a nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias. Es cuanto.